Ok, proseguimos con repaso. Tarea 5, problema 12.10. En este caso nos dicen que tenemos un sistema de una fase y tres hilos, y nos dicen que es 230 diagonal 460. Y se refiere a esto, por favor. Se refiere que tenemos entre la terminal A y N, tenemos 230, entre la terminal N y B, 230, y claro, suman 460, ¿ok? Nos dicen además que está a 60 Hz, que ahorita no lo ocupamos mucho, pero bueno, quizá no sería mala idea ponerlo ahí. En algún momento se puede ocupar, no en este problema, pero en otro problema, sí, ¿verdad? Nos dan de datos que la potencia de la carga A-N es 10,40 kg BA. La otra es 8,10 y la otra es 4, 4 menos 80. KBA, este es SBN, no es cierto, NB. NB y este es SAB. Ok, tenemos las tres potencias promedio y nos piden las corrientes de línea que están indicadas aquí con un circulito, esta, esta y esta. Estos son los que nos piden. Bueno, vamos a proceder de una forma que va a ser, creo, sencilla. Voy a poner aquí uno. Entonces, uno. Yo sé que S a N es por definición el voltaje que está ahí, cuyos subíndices voy a cambiar, no porque estén mal, sino porque B a N mayúscula es igual a B a N minúscula, ¿verdad? Vean cómo este punto y este punto, pues en el mismo, ¿verdad? Este y este, este y este. Multiplicado por su corriente, la corriente de esa impedancia de Z a N mayúscula. A N conjugada. Ok, por lo tanto, I a N conjugada es igual a potencia compleja a I entre el voltaje I. O se hace 10, 40, entre 2, 30. Y eso me da 43.48. Recuerden que esto está en kilos. Aquí lo vean, por eso es que me queda 43.48. El ángulo es de 40 y son amperes. Pero yo no quiero I a N conjugada. Yo quiero I a N. Entonces la conjugo. ¿Cómo se conjuga, se conjuga, perdón, en polar? Cambiándole el signo al ángulo, ¿verdad? Bien, en el caso 2, S, más bien en el caso 2, ya no voy a volver a hacer todo este choro, porque es lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, voy a irme directamente a despejar I, NB. NB, es decir, esta. En el 1, en el 2, voy a hacer esta. Y NB, siguiendo la misma lógica de arriba, pues va a ser la potencia compleja, NB, entre el voltaje, NB. Puedo usar los subíndices en minúscula, porque ya dije, mismo nodo, mismo nodo, ¿verdad? Y, aclaro, voy a conjugar esto, para que ya me dé la corriente ya conjugada, digamos, no conjugo el resultado. Y, pues, lo hago, ¿no? Entonces, pongo 8, 10, sobre 2, 30, 0, grados, grados, conjugado. Y esto me da 34, 78. Dios mío, esos 3 me salen horrorosos. Ángulo D, menos 10 amperes. Y el 3, lo voy a hacer aquí. Y AB es igual a SAB entre BAB, que es 4 menos 80, sobre 460. Y lo conjugo. ¿Por qué 460? Porque estoy entre A y B. Es decir, tengo las dos fuentes, los 2, 30 y los 2, 30. 4, 60. Hago esa operación, sin olvidarme de conjugar, y me queda 8.696, ángulo D, 80 grados amperes. Yo ya tengo 1, 2 y 3. ¿Y para qué me sirven esas corrientes? Ah, bueno, es que por KCL, vamos a ver la primera IAA. Son las que están, recuerden, encerradas en azul. IAA. Bueno, pues IAA es igual a... ¿Qué te pasa? Es igual a... ¿Qué te pasa? Es igual a IAA N más IAA B, ¿no? Entonces, es una suma de fasores, ¿no? Ya tengo IAA N, aquí está, miren. Ya tengo IAA, IAA B, perdón, aquí está. Entonces, pues ya, lo hago. Hago mi suma, y me queda 39.85, ángulo D, menos 29.11 grados amperes. Ya tengo IAA, otra vez una KCL, voy a poner aquí unas rayas, ¿eh? IAA B, para IAA B. Ahora, IAA B. ¿Se dan cuenta IAA B va para la derecha? ¿Cuál es IAA B? Aquí está, miren. Supongamos que va a la izquierda. Entonces, con la ley de corriente de Kirchhoff sería IAA B, más IAA B. Pero, pues, no va a la izquierda, va a la derecha. Entonces, eso lo corregimos con un signo menos aquí enfrente, ¿verdad? Entonces, hacemos la suma y al resultado le ponemos un signo enfrente y lo compensamos en el ángulo. Respuesta, 35.85, ángulo D, menos 176, y son amperes. Y, finalmente, I, N, N. Y, N, N, es igual a, no sé. Entonces, como no me la sé, vamos a hacer la ley de corriente de Kirchhoff. Y, como hay poco espacio, vamos a hacerlo aquí abajo, abajito, ¿no? Uy, se puso la regla y la quito así. Entonces, yo sé que I, A, N, más I, N, N, Y, esta, más esta, van a ser igual a esta. Repito, esta, más esta, van a ser igual a esas, ¿verdad? Entonces, es una ley de corriente de Kirchhoff. Y, yo quiero I, N, N, entonces la despejo. Es I, N, B, menos I, A, N. Y ambas las tengo, ¿verdad? ¿Dónde está I, N, B? Aquí está. ¿Dónde está I, A, N? Yo la vi, yo la vi, aquí está. Entonces, pues hago mi resta de fasores. Y esa restita me da 21.93 ángulo de 8753 amperes. Entonces, ya tengo mi respuesta 1, mi respuesta 2, mi respuesta 3. Y el problema es, pues son unas divisiones, unos conjugados, y ley de corriente de Kirchhoff. Y, bueno, divisiones en el tema de potencia compleja, ¿no? Por la definición que es esta, ¿verdad? Que está aquí. Y sería todo. Gracias.